Ya estamos en enlace telefónico con la regidora del PRI en la capital del estado, con Giovanna Rocha Cano, además colaboradora de Zona Franca. Giovanna, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos, con el cariño de saludarlos. Arnoldo, buenas tardes. Muchas gracias. Pues te marcamos para preguntarte varias cosas. Porque bueno, hay movimiento en Guanajuato Capital, hay cambios de funcionarios en la administración, pero también encontramos que el Contralor está determinando que en el caso donde se te investigaba por una responsabilidad ya pasada, hace dos gobiernos, te están encontrando materia para, ¿cómo se puede decir?, para fincarte algún tipo de responsabilidad, Giovanna. ¿Qué me dices de esto? Pues mira, la realidad es que la Contraloría no solamente ha demostrado una persecución política, sino una clara ineficiencia. Lo primero, me indigna, pero lo segundo, me preocupa mucho. En lo que ocurre con mi caso, que ha llevado más de dos años prácticamente, hoy nos encontramos frente a una clara incompetencia. Resulta que la ley de servidores públicos en el artículo 8 es muy clara. La Contraloría se está excediendo incluso al hablar de inhabilitación. No le corresponde, como tampoco le corresponde la serie de supuestos en las que se encuentra declarando un Contralor y que administrativamente y documentalmente no ha podido acreditar. Entiendo esto como una persecución. Este Contralor es propuesta del PAN, Giovanna. ¿Crees que ahí tiene su origen este ataque contra ti? Mira, totalmente, incluso yo te diría, revisemos el actor del Contralor desde que llegó a esta administración. El día que se atreva a observar algo, a alguno de los compañeros PANistas le creeremos. Ha tenido una persecución incisiva en otro tipo de áreas y con otro tipo de mis compañeros. Incluso, me sumo a lo que se le ha venido señalando, que hay un deficiente desempeño que va desde una... Ya se va, ¿no? Esperemos que ya se vaya. Yo creo que un gran problema de esta administración es la excesiva tolerancia que cae en imprudencia respecto a los malos funcionarios. Se habla ya de que llega un personaje que viene del Congreso o de la Auditoría Superior, Óscar Narváez. Él acaba de tomar protesta ahorita, Arnoldo, como oficial mayor. Oficial mayor. Ah, muy bien. Como oficial mayor en esta sesión que está incluso ahorita en curso. Porque él fue Contralor del Congreso, entonces estábamos ahí desinformados. Bueno, ¿y qué pasó en el Instituto Municipal de la Mujer, donde también hubo un relevo? Mira... O una renuncia, por lo menos, ¿no? Nos enteramos de los cambios por la prensa. En mi caso, yo me entré por la prensa. Y no puedo más que señalar que, por un lado, celebro el que esta decisión se haya llevado a cabo. Lamento que hayamos sido tan tolerantes. Creo que desde previo al primer informe y posterior al primer informe, específicamente después de las mesas de trabajo, había suficiente materia técnica, no así política y de ninguna otra naturaleza, para poder llevar a una mesa de decisiones el que la entonces titular no tenía el perfil para estar al frente de una dependencia que tiene una importante tarea y que tiene un atraso histórico. Lo mismo ocurrió en servicios municipales. Argumentos muy sólidos en torno al deficiente desempeño. Y bueno, llegamos al mes de noviembre, prácticamente un año y dos meses después de un primer informe, donde sean estos cambios. Sí lamentaría el tiempo que demoraron. Muy bien. ¿Por qué están pasando estas cosas en el cabildo de Guanajuato? ¿Por qué los regidores son los últimos en enterarse? ¿Qué ocurre? ¿Hay una quiebra institucional? Mira, yo creo que esa pregunta la tendría que contestar el presidente en el ánimo de que ha habido una amplia disposición de varios de mis compañeros, me sumo por supuesto, a tener un diálogo permanente. Entendemos que somos un órgano colegiado. Esta es la naturaleza del gobierno municipal. Y la información tendría que estar fluyendo de manera interna rápidamente y sin ningún tipo de albazo y sin ningún tipo de corta pisa. Yo creo que habrá que reconocer que el día de hoy no se ha encontrado el mecanismo, no se ha establecido el mecanismo para una comunicación eficiente y para sin que haya ejercicios de complicidad o de obediencia, pueda haber un ejercicio de acuerdos y de consensos. Y esto ocurre incluso al interior de la propia fracción del PRI. Giovanna, gracias. Te esperamos por acá pronto para platicar de otros temas, ¿te parece? Por supuesto, yo encantada. Les agradezco su interés en los temas de este municipio. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, eso está pasando en la ciudad de Guanajuato.